Oshiana presenta, el audiolibro, platicando con Elohim, con la escritora Luz Acevedo. Libro 2, capítulo 5, un proyecto de vida. Tema 6, revístete de poder. Yo soy tal y como dice mi palabra que soy, y como lo has podido comprobar por ti mismo. Tú eres mi creación perfecta, y lo puedes ver al compararte con toda mi creación. Yo soy el Shaddai, Elohim todopoderoso, y como mi Hijo, tú puedes y debes estar revestido de mi poder. Poderoso en batalla Aún antes de abrir tus ojos cada mañana, ya estás en medio de la batalla. Batallas para vencer tu carne y quieres seguir durmiendo. A partir de ese momento, o eres vencido, o eres vencedor. Y esto lo determina la motivación que te impulsa a vencer. Es aquello que te motiva, el por qué y para qué hacer tal o cual cosa, te dará fuerza para vencer desde esa primera batalla. Es por esto, hijo mío, que sólo los esforzados y valientes, los que han decidido con una determinación férrea lo que desean para su presente y para el porvenir, sólo los que están ciertos de lo que quieren, tendrán el poder para vencer cada batalla. Yo estoy con los que me han entregado sus deseos, sus sueños, sus derechos, y por lo tanto, son verdaderamente guerreros, poderosos en batalla. Siempre te he dicho que aquellos que fluctúan son inconstantes, que no se deciden, que no perseveran. En realidad, nada logran. Y en sus últimos tiempos, de frente a su infortunio, la mayoría no comprende el por qué fue así. Algunos logran arrepentirse y corroboran que mi palabra es verdad y tal y como dice, es hecho. Y Yeshua le dijo, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Elohim Lucas 9.62 Y entienden que fueron ellos mismos los que se descalificaron. Tú eres ejemplo de poder y guías a muchos a vencer sus batallas. Poderoso contra la carne Cuando Shaul, Pablo, cuestionó con dolor ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7.24 Fue porque él estaba consciente de lo fuerte que pueden ser los deseos de la carne y lo inútil que es el ceder a ellos. Porque así, como se satisface uno, surge otro. Él reconoció, Yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago. Romanos 7.18.19 Esta es tu situación Tú también estás controlado por el pecado Aún estás cautivo Aún no eres libre O eres como los que han vencido como los que han comprendido y dicen Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yeshua Los que no andan conforme a la carne sino conforme al roa Romanos 8.1 Muchos se escudan detrás de la pregunta de Shaul ¿Quién me librará? Y aún se justifican diciendo Ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí Romanos 7.17 Yo sé que el pecado mora en el hombre por costumbre imitación, herencia y sobre todo por decisión propia Sin embargo yo no los dejo solos porque lo que era imposible para la Torah por cuanto era débil por la carne Elohim Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la Torah se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al roa Romanos 8.3.4 Ahora bien ¿Quiénes son poderosos contra la carne? Romanos 8 Los que tienen morando en ellos mi ruah Jacob Quienes son vivificados por mi ruah Los que comprenden y viven conforme a mi ruah que se ocupan en las cosas de mi ruah que por mi ruah hacen morir las sobras de la carne que se dejan guiar por mi ruah ruah de Elohim y por lo tanto son mis hijos que son herederos de todo lo que soy y de todo lo que tengo que saben que son uno conmigo y que así como yo padecí por ellos ellos padecen conmigo por otros que saben que el esplendor que vivirán en la eternidad a mi lado no tiene comparación con cualquier tipo de aflicción en esta vida que tienen su esperanza en la adopción y redención de su cuerpo que saben que mi Torah es verdad y han guardado en su corazón mi promesa porque si viven conforme a la carne morirán morirán mas si por el ruah hacen morir las sobras de la carne vivirán romanos romanos 8 que es un padre que es un padre que ama la verdad y habla con verdad que su propio hijo dude de él dude de él que cuestione sus mandatos que prefiera creer a cualquiera antes que a su propio padre tú has aprendido a vencer tú has aprendido a vencer todo tipo de duda a través del conocimiento a través del conocimiento y progresivo de tu haba y de mi reino la duda viene por la falta de conocimiento de aquel de quien se habla y o por la falta de convicción cuando un hombre duda a pesar de que conoce y está convencido de algo o alguien está manifestando inconsistencia e inmadurez en su carácter pero sobre todo el control que ejercen en su mente y corazón los demonios de duda e incredulidad tú eres poderoso contra la duda que viene a tu mente primeramente porque me conoces porque traes a tu mente mi palabra la cual está grabada en tu corazón puesto que me conoces guerreas contra cada pensamiento que no proviene de mí y lo pones en certidumbre bajo tus pies pero sobre todo porque me amas y no deseas lastimarme dudando de mí venciendo la duda creciendo en emuna seguridad a mi lado tú como Abraham llama las cosas que no son como si fuese Romanos 4 17 20 tampoco dudas por incredulidad de la promesa de Elohim sino que te fortaleces en emuna dando exaltación a Elohim plenamente plenamente convencido de que es también poderoso para hacer todo lo que ha prometido por lo cual también tu seguridad te es contada por justicia Romanos 4 20 22 así como Abraham sabes que el hombre que es débil en su convicción es mediocre en el momento de la prueba en el tiempo de su tribulación no recibe lo que pide duda y aún llega a negarme y maldecirme por esto me agrada tanto cuando veo que tú estás plenamente convencido en quien has creído y vives confiado y gozoso a mi lado compartiendo con otros tu convicción sin importar las circunstancias las circunstancias